Muy buenas a todos, que tal, aquí Jacobo, os traigo un nuevo vídeo Y bueno, bueno, hoy os voy a traer la mejor baraja de lo que es la expansión Por aquí la tenemos, ah no, no, espera, que broma No, 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 o sea, es una broma que os la voy a traer, pero sigue siendo la mejor baraja del formato, ¿no? Bueno, voy a traer una barajita que está haciendo bastante furor por aquí Y es esta, ¿no? Al final un poquito las predicciones de las quests y demás han sido más o menos acertado, ¿no? Por así decirlo, al final las quests que son agresivas han resultado ser muy malas Y las quests que son defensivas han resultado ser muy buenas ¿Por qué? Porque una baraja agresiva, como ya sabéis, empezar con un turno 1 De simplemente hacer una quest, tener una carta menos y demás Pues suele pesar muchísimo Mientras que las barajas defensivas, como en turno 1, no suelen hacer nada Pues no les cuesta tanto Entonces claro, al final, ¿cómo podríamos ordenar un poco las quests? A lo mejor diría que es esta, o la que más expectación está trayendo, ¿no? La más rara Es una quest de combo Que se suele sacar entre turno 4 y 6 Y la verdad es que da mucho miedo Porque una vez que se sacan turnos tan tempranos Es muy difícil combatirla, ¿no? Entonces bueno, diría que las otras quests que están bastante igualadas a la del pícaro Es guerrero y mago Guerrero Town se está teniendo un impacto muy muy bueno Está resultando... Está saliendo muy muy bien Puede ganar a guerrero piratas Y en general funciona bastante bien Y guerrero mago, pues un poco lo mismo, ¿no? Con el combo TK de los gigantes O con las bolas de... Las bolas de fuego infinitas Y bueno, pues Yo todavía que no he probado Estoy haciendo así un breve repaso Por si alguno me quiere dar luego su opinión O yo que sé Como lo veis vosotros Yo soy un poco lo que he ido viendo a lo largo del día La druida no la he probado todavía Y la cazador y brujo, por ejemplo Que tenían muy buena pinta Pues eso de siempre ¿Qué pasa con esas barajas? Que quieres empezar con un turno uno fuerte Si a mano ha resultado ser más interesante de lo que yo pensaba La traeré prontito Porque ya sabéis que cantan los murdos Aún así no sé si va a llegar a ser competitiva del todo Pero bueno, los murdos no están del todo flojetes Y bueno, sacerdote pues... El problema es que curar vidas no tiene un impacto importante, ¿no? En la partida Y me estoy dejando una y no me acuerdo Y me estoy dejando una Creo... Ah, y la Paladin Y la Paladin pues simplemente creo que es muy situacional No sé Yo he intentado jugar No entiendo que el balón no suele ganar la partida por sí solo Orientarla muchas veces a... El deck a la quest solamente suele salir mal Entonces bueno Yo qué sé Ir probando y ya me iréis contando Es un poco mi breve apreciación Entonces bueno Salgo por aquí el deck que parece ser el nuevo cáncer Por así decirlo El nuevo cáncer Pícaro con la quest ¿Cómo funciona esto más o menos? Pues... Aunque puede funcionar también con esta carta, ¿vale? Que ya se ha comentado Esta carta elemental que te da de grito de batalla Es el mismo que este, ¿vale? Pues si lo encuentro ahora este ¿Vale? Entonces claro Con esa carta y con esta carta También la podríamos sacar muy fácil Pero se ha llegado a la conclusión Que no es eficiente Que lo más eficiente que podemos jugar Son cartas como el cervecero Ya sabéis El cervecero siempre es la clave Y dos barqueros, ¿no? Cartas de este estilo y paso de asombras Junto con la de coste 3 Que no sé dónde está ahora La vaina mímica Pues a que nos salga una carta así un poco repetida O que la podamos subir Pues es lo que vamos a hacer Y es como vamos a completar la quest más fácil Luego Llevamos ese tipo de cartas Llevamos un poquito de removal Como son puñaladas, eviscerar y abanicos Que además que los abanicos te quedan en el deck Preparación para ganar un poquito más de tempo Llevamos bichos con cargar Para cuando terminemos la quest Que mejor que por un 5-5 con cargar Que son dos cochinos Los marineros Parches Probablemente va a salir Pero bueno Moroves Me diréis Y si no tengo moroves ¿Qué hago? Porque me dos encanté Pues es un problema No, ahora Ahora se enseñaré otra Otra versión Yo de momento he jugado Nada más que esta Y me gustaría probar la otra Pero bueno El deck también lleva ingenieras Para robar un poquito Intentar sacar a quest Muchas veces con esto Subiendo Con el paso de las sombras Y a la vez de que Vas completando la quest Vas robando más cartas Y es más fácil completarla Y luego también Pues tenemos Por aquí Las profesoras violetas Y Edwin Y las profesoras violetas Pues luego saldrán 5-5 Al igual que los bichos de Moroves Por eso se juega Esta es un poco la versión Que ha funcionado bastante bien Hay otra versión por ahí Que no se ha hecho tan famosa Porque esta fue la que estuvo jugando Doc y le fue muy muy bien Estuvo jugando en el rango Una leyenda Con un Wii Raid De barbaridad cada De barbaridad cada El primer día Que la gente estaba probando más cosas Yo había jugado hoy Y sí que va muy bien Pero tampoco es tan espectacular A ver Va muy bien Pero bueno Entonces Hay otra versión por ahí Que como te digo No es tan famosa Que no lleva violetas No lleva Moroes Creo que no lleva Edwin Eso ya no estoy seguro No lleva abanicos Y lo que lleva son Los oráculos Estos ¿Vale? Para robar E intentar sacar La quest antes Pues tipo Como pícaro Por así decirlo No tanto de esa manera Pero bueno Y la otra carta que lleva Que también tiene mucha sinergia Es esta El esfumarse Meten estas cuatro cartas Y llevaban también Esta carta Que es otra lista por ahí Que es la Elemental Que congela por uno Este De adquirir la glacial Y esa es un poco La otra versión ¿No? Entonces bueno Esto es un poco Lo que se jugaría De la otra manera El esfumarse Es muy útil Porque cuando Terminemos la quest O podemos hacer Oráculo Preparación Y esfumarse Y luego Vuelvemos a jugar El oráculo Si ya hemos jugado Algún otro bicho Así que pudiésemos Tener para la quest Como que Las barajas Agresivas Pierden Pierden un poquito Porque le subimos Todo a la mano Bueno Vamos a ir probando Si que es verdad Que Si que es verdad Que cuando juguemos Contra agro Depende de que agro Ya sabéis Guerrero piratas Pues va a dar igual Que le tienes un esfumarse Porque te va a talar Y contra Contra barajas Que si que son más De control de mesa Como a lo mejor Chamanes elementales Y demás Si que puede tener Un poquito más de impacto Bueno Este tipo de cartas Nos vamos a quedar siempre Parches por supuesto Que no La visión siempre Ya sabéis que las visiones Siempre salen de mano inicial Doble visceral Que es horrible Y este supongo que será Hay varios magos Ya Los elementales Están Están fuertecillos Son buenos También Muchas barajas Como mago Paladín Están teniendo impacto Chaman obviamente Es la mejor Y luego Puede ser La de mago Que nos juegue la quest Que tiene el combo TK Nuestra baraja Debería ir bastante bien Contra la suya De no ser que Nos hemos robado De visceral De mano inicial Y no nos va a servir Para absolutamente nada Son dos cartas Las dos cartas Que no queremos ver Igual que las puñadas Creo que son las únicas Cuatro cartas Que dices No No te quiero ni ver Pero bueno Vamos a ver Tenemos doble paso Las sombras Que es muy buena La que salga un bicho Tenemos prácticamente La quest Mira tenemos ya El barquero Esto significa Que a la que nos salga Cualquier esbirro Ya tenemos La quest completa En prácticamente Dos turnos Muy interesante A ver si pudiese salir Yo que sé Pues es rufián Para dar un poquito Más de valor Pillando cartas De mago Porque a lo mejor Si pillamos un bloque Es muy útil ¿No? Vamos a jugar esto De aquí supongo Que ya saldrá algo Estás de broma Estás de broma ¿Qué es esto? Pero dame un bicho De preparación De ir cerrar Estamos jugando Contra el mago De la quest Y bueno Pues no sé Un secreto Un bloque podría ser Muy útil Como os digo Porque Él seguramente Nos va a matar De combo TK Nosotros Deberíamos presionar De lo suficiente Para no permitírselo Mira Ya está Tenemos esto El barquero Vamos a hacer Esto así Y a la vuelta Podemos completar La quest Y tenemos esto Yo creo Que vamos a hacer Esto también Que tenemos Mucha mano Esto va a ser Un 5-5 Y como tenemos Otra preparación A la vuelta Lo que haremos Será Ingeniera Paso de las sombras Ingeniera Paso de las sombras Ingeniera Preparación Y la misión No hemos jugado parches Así que luego Cuando salga un pirata Será un 5-5 Que va a pegar fuerte Eso es bastante interesante Y al final Fijaros La quest más curiosa Que no sabíamos El impacto Que iba a tener Porque era la más rara En plan de Esto será viable No será viable Pues al final Siempre se termina Termina haciendo Entre Le voy a decir Turno 3 Porque muy pocas veces Se puede Es muy muy difícil Terminarla en el 3 Pero bueno Vamos a decir Que de media en el 5 Entre el 4 y el 7 Normalmente Media en el 5-5 Puedo decir 5 y medio 5-6 Y eso es Una locura Porque pega muy fuerte Muy fuerte Vale Esto por aquí Vale Lo vamos a tumbar No pasa nada No nos da ningún miedo Lo vamos a tumbar Vamos a jugar esto Mi invento Te va a encantar Si me gusta De ahí va a salir Parches ya también Vale Esto por aquí Lo vamos a jugar Ahora nos salta la quest Vale No nos quemamos Muchas veces Tener Tener cuidadito Como tengáis 9 Como tengáis 9 cartas Y robéis justo Con este 10 Se os quema la quest Que ya me han comentado Más de uno Que por ahí Algún que otro Conete suelto Y vamos a tener Cuidadito con eso Esto es un 5-5 Aquí que pena No poder jugar El Edwin Porque si que he pillado Buffos del combo Si hemos jugado La quest antes Vale Vamos a jugar esto Que es la de parches Si luego no Nos lo robamos Y fíjate ahora Que ahora es en plan De Bueno Bueno mago De hecho yo creo Que podemos hacer Hasta esto Bueno realmente Esto está mal Me he venido arriba Está mal Por el Edwin Me he venido arriba Gente Pero bueno A la vuelta Podríamos haber hecho Un turno muy muy fuerte De haber hecho Esto Subirnoslo Bajarlo Moneda Edwin Pero bueno Fisca De hecho No debería gastar Dos Por si me Por si me juega Otro orador del sino Poder limpiarlo Con un bicho de cargar No debería llenar La mesa Sería lo lógico Pero bueno Vamos a jugar esto Ahí se convierte En un 7-7 Y claro La quest del mago Es muy interesante Pero si en turno A partir de turno 5 Le completamos la quest Y estamos amenazando Siempre al Lethal Ahora tiene que hacer Nova Luego Nova Otra vez Nova Y a lo mejor No tiene tantas Novas O tantos bloques ¿No? O no puede robar tanto Entonces podemos decir Que esta quest Es un poco counter Del mago Depende de cuando Terminemos la quest Si se nos atasca La quest a nosotros Pues perdemos Pero si la hacemos En turno 5 Le presionamos suficiente Como para reventar Como para reventar en la cabeza O debería Aunque luego Los gigantes Duelen mucho Hay que guardarse Los bichos de cargar Eso es algo que he hecho mal Hay que haber guardado Los bichos de cargar Para cuando Jugase alguna otra cosa Esto lo tiene que haber Bueno Aquí quedamos un poquito Voy a dejar un hueco Por lo que os digo Por si me hace Ventisca Orador O me hace cualquier cosa De estas Poder meter el bicho Con cargar Y tirar el viscerar Lo que bueno Puedo matarlo Con puñada De viscerar Puedo matarlo Directamente Con esto también Pero bueno Que No se Tampoco Hay necesidad ¿No? Sigo Tampoco Le podría matar A ver si me limpia algo Aquí Tiene que pillar Le quedan ya dos cartas De congelar Como mucho Que es otra nova Y otra ventisca Y tendrá otro bloque Por la hercanóloga Y lo que si que puede ser Un problema Son cartas de ese estilo Como bichos Que le puedan dar Las cartas de congelar O que lleve la versión De los gigantes Si lleva la versión De bodas de fuego Es más difícil ¿No? Porque necesita muchas cartas Pero si lleva la versión De los gigantes A lo mismo a lo mejor Nos puede jugar un gigante Por cuatro Creo que todavía no ¿No? Pero Pueda jugar un gigante Y no va Y no poder limpiarlo Por eso sería un poco Lo que Lo que buscaríamos Ok ¿Otra? Vale Limpia la mesa Y yo creo que le matamos En verdad Que locura A ver Esto por aquí Vamos a cargarle No le matamos Pero casi Vamos a subirnos uno Por si luego Por si luego Queremos volver a jugarlo Con el otro Cervecero Y como no Le podemos matar Vamos a poner una carta Vale No voy a pegar con el arma Aunque bueno Como tampoco tiene curas Pero cuando le quiera saltar El bloque Le dejaré a una vida Le tiraré de viscerar Le pegaré con dos De cinco Viscerar Le dejaré a una Y le pegaré con el arma Así si me congelo La mesa O algo Siempre le podré Terminar de matar Con el arma Que eso es interesante Y yo creo que no hay No hay mucho más Eso que tiene pinta De que es una barrera Así que ya El plan No sirve para nada Pero bueno Y vamos a ver Vamos a ver con esto Por si es un vaporizar Es una barrera Vale Vamos a ver Cuanto le vamos a dejar Otro por aquí Otro por aquí Y pues nada Supongo que Tampoco nos comemos Mucho la cabeza Esto por aquí Vamos a pegarle con el arma Al final hubiera sido bueno Que le hubiese pegado El turno de antes Pero bueno Vamos a jugar esto Vamos a guardar Con ese cochino Quiero robar una carta También A ver si sigue saliendo Yo que sé Moroes o algo así O alguna carta Mira Tipo esto Que me pueda salir Vale Puedo llenar la mesa Antes he dicho que no Pero Sé que realmente Teniendo esto Es un poco igual Puedo matar el orador Del sino En caso de que me haga Nuevo orador Y lo que yo aquí Busco muchas veces Pues supongo que Es simplemente El hecho de De un bloque Por si acaso Me llega con bar No creo Todavía le queda mucho Le hemos presionado muchísimo Pero bueno Mira la versión De las bodas de fuego Y aquí se va a lanzar Un poco A desesperada Supongo Dos Un tomo del cabalista A lo mejor Pero como todavía No termina la quest Tiene que terminarla Difícil Tiene que tener Antonidas O le tiene que salir Un bloque Es difícil Es que Presiona mucho Este pícaro Te lo digo Cuando juegas Contra barajas Cuando juegas Contra barajas Que son Mis reins Control Presiona una barbaridad Termina la cuesta En turno 5 En turno 6 Es que le ha llenado La mesa de 5 5 Bueno Por uno Un 5 5 Y con cargar Por otro Por uno Un 5 5 Entonces ¿Cómo ganas a esto? Pues Guerrero, piratas Y barajas Que sean muy agresivas ¿No? Tipo Zoo O algo así Bueno De Mónican Normalmente Siempre vamos a buscar Algún piratilla Para que saque parches Y demás Los pasos de las sombras Y las cartas Los bouncys Que son los Los que nos suben A la mano ¿No? Los cerveceros Pasos de las sombras El barquero este Eso es un poco Lo que buscamos Siempre De mano inicial Y luego Pues cartas Como esta Que nos den Robo O cartas Que nos den Piratas ¿Qué podemos buscar? Pues si estamos jugando Contra agro Edwin Edwin puede ser útil Vamos a hacer arma Aquí de momento No hay prisa En la siguiente Haremos esto Paso de las sombras Luego volvemos A jugar Lo cervecero Ya lo hemos jugado Tres veces Falta una carta Nada más Jabalí Que no nos sirve Vas a jugar Incluso la moneda Aquí Moneda Y panda Para tener intercambio Quizás es más interesante Vamos a hacer así Vale Y pues esto ya Está prácticamente hecho A la que nos salga Un barquero Otro cervecero O la ingeniera O el otro Ya está hecho Al final Parecía que no Pero es que al final Esta quest Se saca enseguida Mira ya la tenemos Esto por aquí Mi invento Mi invento te va a encantar Mi invento te va a encantar No la llegamos a jugar Todavía Pero A la vuelta La completamos En el 6 La jugamos Con el cochino Eso es poco Que lo ignoramos De momento No vamos a gastar La puñada ahí Y a la vuelta Podemos hacer esto Podemos hacer Preparación Y jugar la quest Incluso Por dos manás Y jugar el cochino Fijaros en Que locura De turno 5 La verdad es que Es una locura La quest Cuando sale bien Es en plan De Pero chicos Me recuerda Es el nuevo cáncer Este tipo De decks Ahora La gente está probando Y todavía no se han refinado Los decks ¿Vale? En eso estamos de acuerdo Pero Madre mía Me va a jugar a mano entera Pero Nada Lo que estaba diciendo Que ahora mismo No se han refinado Los decks Todavía Y demás Pero es que Cuando se refinen Los decks Esta quest Será peor Pero ahora Que todavía Es un poquito Dos mazos Así Un poquito Más pobres Y demás Es una locura Porque haces esto En turno Así Mira Aquí la sacamos Y ahora Hacemos Parches Ya salió ¿Verdad? No, no ha salido Parches No ha salido Parches Pero claro Esto no tiene que cargar Así que supongo Que me espero ¿Verdad? Esto por aquí Esto por aquí Esto es turno 5 Fíjate Y podría haber jugado esto Y que saliese Parches Pero prefiero dejarlo Para la vuelta Vale Yo creo que la puñada Me voy a guardar He intentado hacer Puñalada A viscerar algo Y Y claro Pues lo que os digo Barajas muy agro Van muy bien Pero como todavía No se han refinado Pues es difícil Encontrar un deck En ese sentido Bueno Contra Contra esto Cuando lleve más tiempo La expansión Pues saldrán unos cuantos El Picaro Esta versión de Picaro Seguramente será Tier 2 Tier 2 alto Pero Me recuerda mucho Pues Al estilo de Guerrero Piratas En el sentido De que Este tipo de decks Hacen injuables A otros decks No se si entendéis Lo que os quiero decir No me termina nunca De gustar este tipo De decks La verdad Pero bueno Vale Vamos a matar esto Vamos a jugar El cochino No se si tradear Por el tótem Lengua de fuego Yo creo que no ¿Verdad? Queremos su cabeza Cuando la queremos Ya 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 No me da ya Entonces Lo que os estaba diciendo Que no me termina Que comence mucho Este tipo de decks Por eso Porque Habéis visto el mago El mago muy bonito Por ejemplo Me gusta mucho Aunque es igual de Es igual en ese sentido Es combo que hace Que hace que muchos decks No se puedan Madre mía A ver El torte Y el zarnos Otro bonillo Y pues eso Que muchas veces No No crea mucha interacción Pero bueno Esto Hearthstone This is Hearthstone ¿Dónde está la violeta? O el 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 ¿Cómo se llama El bicho Este? En turno 7 Ni bichos Joder Yo también Tengo suerte Con las quests Pero luego Con este tipo De cosas No me salen Bichos Y el Panda A ver si puedo O con bardo Con un Rufián O Yo que sé Con alguna cosa así Cuando salga A ver Estamos muy cómodos En vida Si podemos Responder Cuando se viscerar En ese sentido No hay problema Vale Vamos a ver Si nos sale ahora Un Rufián Podría ser muy interesante De aquí Moroes La biodeta Jajajaja Esta carta es de las mejores Es una de las mejores cartas De la expansión Yo cuando la vi Dije un poco igual De Moroes Doble Moroes The Dream The Dream Of Moroes Te voy a jugar Al cervecero Primero ¿Verdad? Ahora que lo pienso Yo Bueno Pues eso Que la carta Es muy interesante La vaina Esta mímica Porque si te paras A pensar Muchas veces Cuando estabas jugando Pícaro Miracle Muchas veces Tirábamos Un abanico Que duro Es eso Que cada Se acabó Un 5 5 Cada turno Que pues eso Que muchas veces Tirabas un abanico Simplemente en turno Pues yo que sé En cualquier turno Simplemente en turno 3 Normalmente Que modesto es esto Simplemente Pues Por eso Nada más que por Robar una carta Entonces esta carta Te da un motor de robo Te da un motor de robo Que es muy interesante Me has llamado Y Te crea otra Además Es muy interesante Bueno No podemos jugar Morbés este turno Aunque podemos jugar Esto siempre Supongo que Mejor que esto Incluso Al final No puedo jugar Dos Al final No puedo jugar Dos porque No tengo nada Que subir Más interesante Los podía haber jugados Si no hubiera jugado Morbés antes Pero como soy un cono Como soy un cono Pensaba subirme Con esto Pero Luego me faltaba Un mana Y dicho Por nada Paso de las sombras Mira dos Los buenos criados Si tú llamas Hasta un criado Te pone la cara El criado Te tarda En un segundo Qué gusto Me gana Qué buena es esta carta Esta carta Es otra Igual De las mejores De la expansión Muy seguramente Bueno Aquí un picho Con cargar Era de tal Claro Solo me queda uno No han salido Las biodetas Erró Ocho cartas Más que él Y no han salido Las biodetas Bueno Nos tocará perder Un moro Pero es que Si no veo Que me puedo morir A ver Supongo que Al late game Yo le ganaré Igualmente Porque simplemente Pues Mi deck Es mejor Que el suyo Con la quest Vamos a hacerlo así Y vamos a hacerlo así Por si acaso Tienen Yo que sé Pues un Un ansia De sangre Los totes De lengua del fuego Alguna cosa De ese estilo A mi me lo estamos amenazando De tal Porque lo hemos dejado Bastante bien Y Pues yo que sé Las biodetas Ya no van a servir De mucho Bueno Vamos a ver Fuegate Muy buena la carta Esta que hace 5 De elemental Porque además Es un 6-6 Y contra el picaro Es muy bueno Porque claro Si estás a bajar A vida bajas Como yo Pues que es lo que te toca Tragar con la carita Mira La super buena 5-5 Ah hay que salir de aquí Ya era hora De que salir De estos también Esto bien lo sirve Y bueno Aquí podemos A ver Tragar los héroes Y ahora He vuelto a bajar Bueno Al final Al final hemos sudado Pero Hemos ganado Ha tocado sudar Bueno Vamos a la siguiente Ya os he dicho Lo que ya os he dicho Es Está bastante Bastante rota Mira Druidas He visto muy poquitos Y los druidas Que he visto Han sido normalmente Una versión Un poquito más ofensiva Contra druidas Creo que me voy a quedar La vaina mímica Me voy a jugar A que no sea tan agro A ver si tiene la quest Y Esto me puede dar Un poquito más de vida Porque Digo No se muy bien Como orientar Druidas Yo a lo mejor Jugaría Una versión con finja A todos lados Bueno La verdad es que ahora Hay una cantidad De barajas Que quiero probar Quiero probar Un death de finja En casi todos los En casi todos los mazos Quiero probar Todas las quests Seguramente subiré Todas las quests Aunque no sean viables Para que podáis ver Yo que sé Pues A veros como yo Orientaría O algo así Y Más cosas A lo mejor con elementales Salen bastantes cosillas Habrá que ver Fíjate Yo me he quedado Esta mano En plan de Puff Me va a rusar la cabeza What? Turno 1 Policía Policía Que coño Policía FBI Creo que Hay un asesino Suelto Quiere mi cabeza Por favor Por favor Ayúdenme Turno 1 8 8 Bueno Eh Nos vemos En el otro lado Gente Nos vemos Siempre el druida Pues Haciendo un poco Las suyas Mira 10 10 Así es mejor Necesita 4 turnos Solo necesita 3 Nice No No sé No sé muy bien Qué hacer Bueno Sí Rendirme No El cap Es surrender Es lo que debería hacer Pero Para intentar ganar Quiero decir Una buena Una buena y divertida Partida Esto es un poco Eh La verdad que Estas son un poco Lo que últimamente Hearthstone Es muy divertido Es un juego Que Ahora además Con la expansión Es divertido Pero cada vez Se aleja más Del competitivo Que a mí me gustaba Mucho Hay tantas cosas Y tantas Es tan aleatorio Tantas veces Que hay tantas cosas Como estas Me vengaré Me ha estado bien Turno 1 8 8 1 2 Marca de Isar Siguiente partida Ya pues al final Le hemos bajado bastantes Lo suficiente Obviamente Pero Bastantes Vamos a la siguiente Y tal Bueno Pues lo sé Un poco lo que decía Es divertido Pero A nivel competitivo Como que últimamente Es demasiado Lo cura El juego ¿No? Vale Yo creo que Contra Pícaro Me va a quedar Esto también Es que me parece Una carta muy buena Ahora Me ha pasado Las dos veces Lo mismo Me he quedado esto Y me ha venido De abanico Y bueno Contra Pícaro No es malo Quizás es muy lento Creo que Realmente necesitamos Cartas como esta Como el barquero Quizás El rufián Una preparación Podría haber sido útil Hacer preparación Vaina mímica Que salga La ingeniera esta De robar Hacer ingeniera Y luego esto Esto podría ser Muy bueno Bueno Violeta Que no está mal Vamos a ver Supongo que ahora Haremos la vaina mímica En el 3 De que me llene mesa Por alguna Razón Y vamos a ver Que sale Ya puede estar hecho Casi Otro barquero Si sale un bicho Ya está hecha Parches Parches Bueno Hay que saber Conformarse ¿No? Vale Ahora hacemos Doble parches Barquero Luego parches Barquero Parches Y ya tenemos Agus Mira también tiene Barches de mano Menudo con este Ahora este va a jugar Un backlink Bien hermoso La vaina del rufián Pues ni tan mal Ni tan mal ¿Verdad? Preparación Eso es muy bueno Vale Vamos a hacer así Porque Ahora podemos Completar La quest No no podemos Es uno Dos Y uno Son cuatro manas Falta uno Falta uno Para poder lanzarla Así que a lo mejor Interesa hacer La violeta No creo porque Luego la violeta Tiene mucho valor En el turno seis Violeta Preparación Y hacer la quest Es bastante bueno También Así que supongo Que este turno Simplemente Nos Hacemos la quest Pero la dejamos En mano Está bastante Y ahora Hacemos violeta Preparación Y la quest Y dejamos Tres cinco Cincos Ni tan mal Ya está hecha A ver si me estoy A ver si me estoy Calentando la cabeza O algo Otra vez En turno cinco Somos buenillos Somos buenillos Vale Si no he contado mal Pues estos son Cuatro Y dos seis Mira Este está jugando La otra versión Que yo os decía Que en el mirror Incluso es buena Porque yo ahora voy a hacer Violeta Preparación Bueno Realmente no es buena Realmente da igual Porque ahora voy a hacer Preparación Violeta Quest Y aunque me tire un Vanis Sabéis Aunque me tire el Vanis Pues los bichos estos Creo que cuestan uno Uno Así que por uno Son cinco Cincos Están bien Están equilibrados Pues voy a pegar a la cabeza ¿No? No hay sentido Que trae eso ¿Para qué? ¿En verdad? ¿Para qué? Yo quiero matarte Quiero matarte Ya Ya de ya Bueno Pues es esto Al final Es una carrera Ahora jugar al murlo Que hará preparación Es fumarse Yo jugaré Moroves Y estos Que cuestan un maná Y pues como no tenga Otro fumarse Pues pierde la vuelta ¿Qué más nada? Mira Me ha quemado uno No está llena Quiero aprender Esto Bueno Quizás yo debería jugar Tenía que ver el juego antes No aprendo No aprendo Siempre hago lo mismo Nunca he jugado primero El bicho este De subir algo a la mano Y luego me lo termino comiendo A ver Aquí tampoco está mal Porque pide una carta Pero preferiría De un 5-5 Más en mesa Supongo ¿Qué otro vanis? Con la otra preparación Además Maestra de mezclas Sea una versión Más antiagro ¿No? O Más orientada a curarse Y a sobrevivir En los primeros turnos Quizás por eso Le cueste más Sacar la cuesta Aunque Llevando los murlos No debería ser difícil Se está quemando También Que te estás quemando Te estás calentando La cabeza Exacto Te estás calentando Vamos a echar la última Y pues nada Como veis Parece De momento al menos Es el nuevo terror Del ladder Este pícaro Parece que da mucho miedo Hay cartas que Hacen bastante contento Lo estaba jugando yo Esta tarde ¿Sabes lo que me han hecho? Un cazador Además Es que lo he dicho Estaba en streaming Así en plan de Me Iba a jugar el cuarto Bicho Para completar la quest Y me había jugado Un secreto Y digo Os imagino Que sea un disparo De francotirador Pues lo era Y no se completa la quest Aunque juegue el bicho Si te lo mata No se completa Yo me he quedado como Vale Me han ganado Otra vez parches Como me quiere parches Ya tenemos dos Dos bounces Falta uno Dos bichos que suben a la mano Falta uno O algo así Hay una mímica Las quest Las quest Y pues nada Entonces al final Este tipo de cartas Hacen counter Por así decirlo Supongo que también El mago Con el secreto De polimorfia O cartas La sucia rata Sucia rata Se está diciendo ya Que va a ser De las mejores cartas De la expansión Vamos a hacer así A ver si sale el bicho Mira eso es muy bueno Eso es muy muy bueno Ya tenemos Para activar la quest Luego parches Será un 5-5 Es que esto es una carrera Al fin y al cabo El arma No sirve de nada más Si tenemos parches De mano Para que si tuviésemos El 2-1 con cargarse Ahí dice parches Y demás Dice bueno ¿Qué vamos a hacer Nosotros ahora? Seguramente ingeniera Que me da mi cartas Es malo Porque yo ya lo tengo todo Me va a dar más cartas De hecho Yo voy a robar Y no necesito robar Tres ingenieras Bueno Me va a dequear Me va a dequear Para hacer preparación Mantén puñada Un bicho Es poco que da igual Si me quemo una carta A ver yo ya lo tengo todo La vuelta Juego esto y esto Juego puñadada Preparación Eviscerar Si juego algo más O algo así Y nada A ver A preparación estaría bien Guardarla para la quest Para jugar la quest Esa es muy moda antes Otra vez no Pero deja el bicho en paz Deja de descansar Es un poco como sacan la quest Supongo Yo ya la saco Ahora lo que pasa es Que tengo que matarme esto Porque si no os acordáis Lo que os he dicho Con la quest Que se dequea Jijiji 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 Y la quest Diez Si yo le voy a tirar a puñada Se dequea Así que bueno Me va a quemar cartas Pero bueno A la Apenas cada vuelta No podemos hacer Violeta Preparación Y Violeta Preparación Y la quest Pero bueno Él Todavía le queda un poco Me está quemando cartas Él no se las está quemando Por lo que dos muros Es muy útil Pero bueno Todavía no la saca Eso es bueno Estaba pensando Si hago una jugada De llenar mesa Preparación O sea Violeta No verdad No 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 Supongo que es esto Vamos a empezar por aquí Quizá mato esto mejor Quizá me lo guarde incluso Nah yo creo que no Le limpio dos bichos Porque los suyos van a ser 5-5 Si no también Y lo dejamos así Lo que me está Un poquito de miedo Es que a mí no me quedan bichos Para combar Prácticamente O sea Bichos pequeñitos En el sentido De que si ya tiene No creo que lleve bichos Con cargar ¿No? Pero si los lleva Esta vuelta Si sigue vivo Hacemos Ña Ña Y le pegamos de 15 Que es bastante daño Si de aquí sale un marinero Solo queda un bicho Con cargar La baraja La crame de cartas Es bueno Quedan ya 8 Termina la quest Se la dekea Menudo cono Y se va a rendir Mira que os lo he dicho Al principio Según he empezado Os lo he dicho Tener cuidado Si no jugáis Tener mucho cuidado Con estas cosas Que si tenéis 10 cartas Y acabáis la quest Y pum Explota Pues lo primero Que ha hecho el cono Este Yo me la Yo he oído un par de veces Que me la he podido quemar Como lo habéis visto Y he tirado la puñada Primero Cosas así Así que Te de eso en cuenta Estad preparado Estad preparado No seáis muy conos Yo he conido en otras cosas Pero al menos en eso no Y nada Se ha quemado la quest Se ha quemado la vida Así que nada Chicos Espero que os haya gustado El vídeo La nueva baraja Pícaro Que está agasando De momento Si queréis Echar un vistacillo Y Pues nada Seguiré subiendo Barajitas De estas nuevas Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Y yo que sé Mandarme Si acaso Dejadme por ahí Algún deck Si queréis Así loco Que os haya gustado Y demás Y hasta luego Pítom